En nombre del señor alcalde municipal Don Reyes Pataleos y los integrantes del consejo les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Creo que en nuestras manos está la responsabilidad de cómo queremos que estén nuestras comunidades. A los alcaldes auxiliares que no deben de perder y que tengan siempre en mente que tienen ese apoyo de nuestro señor Jesucristo. Tienen la representación también del señor alcalde municipal. Ustedes representan la autoridad en sus comunidades. Tenemos que rescatar esa autoridad que teníamos hace 50 años. Que el alcalde auxiliar era la autoridad máxima en la comunidad. Que últimamente se ha ido perdiendo. Pero esperemos en Dios que durante estos años que nos queda y pidámoslo a Dios que nos dé también el poder necesario. A los secretarios de COCODES, gracias por estar. Yo creo que tanto como autoridades auxiliares y COCODES tenemos que llevarnos de la mano para hacer un buen trabajo durante este año 2018. Para no quitarles más tiempo, gracias por estar con nosotros en esta mañana. A la vez, gracias a Pastor Claudio Chacón que está con nosotros en esta mañana. Y le vamos a suplicarle a que pase acá para que tengamos una meditación de la palabra de Dios. Sean ustedes entonces muy bienvenidos y ojalá que brindemos aplausos muy fuertes en esta mañana. Muchas gracias. Un buen aplauso. Buenos días. Agradezco a los señores autoridades. También a todos ustedes. Estamos plenamente seguros que estamos en esta mañana para compartir con ustedes parte del programa. Y uno de ellos es compartir también la palabra de Dios. Recordemos que en la Biblia encontramos muchas cosas que anteriormente la gente posiblemente no encontraron la guía como se debe. Pero en estos tiempos, en estas décadas, en este siglo, creo que ya es el tiempo necesario para que toda persona se informe. No solamente de las informaciones que tenemos de parte de las autoridades, sino también una información especialmente para que nosotros tengamos la capacidad. Y me alegro mucho al saber que todos ustedes, los que están aquí en esta mañana, son autoridades en nuestras comunidades, en nuestro querido pueblo de Patsum. Solamente quiero compartir por lo menos cuatro palabras con ustedes. Tengo unos ejemplares. Yo pensé en poco número, pero tengo 30, 40 ejemplares para tal vez con los que están enfrente, ¿verdad? Porque son los primeros que llegaron. Y vamos a compartir con ellos. Quiero leer una parte de la palabra de Dios, la Biblia. Y esto es muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos a encontrar en el libro de Jeremías. Recuerden ustedes que Jeremías fue un hombre de Dios. Dios lo llamó para su servicio. Pero cuando él estaba al servicio de Dios y lo que encontró es un problema con reyes. No, no, el alcalde, los reyes en ese tiempo. Encontraron ciertos problemas con su nación. Y lo que ellos pensaron, ¿qué vamos a hacer? Todos, todas las personas piensan en restaurar su nación. Pero hay una parte donde la Biblia menciona y dice así, que separados de Dios, dice, nada podemos hacer. Entonces, es muy importante saber de la mente de Dios, la proyección de Dios en nosotros, nuestra visión. ¿Qué tanta visión tenemos nosotros a favor de nuestra comunidad? Entonces, quiero leerles Jeremías capítulo 29 y su versículo 11. Por favor, los que tienen Biblia, o últimamente en los teléfonos hasta tenemos nuestra Biblia. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Interesantes los pensamientos de Dios. Jeremías, seguramente él está muy preocupado por su nación. La situación del pueblo donde él vive. Seguramente toda autoridad, todo predicador, todo líder. La idea de todo líder es mejorar su país, mejorar su nación, mejorar su comunidad, mejorar su familia. Seguramente esa es la mente de todos nosotros. Aquí vemos a Jeremías, rodeado de tantos problemas de su gente. Yo pienso que en ese tiempo había más de 5 millones de personas. Lidiar con esta gente, cuán difícil. Yo pienso en nosotros, demos el caso en Patsum. Yo pregunto a todos ustedes, ¿saben cuántos habitantes tenemos en Patsum? Hay una estadística que saben ustedes. ¿Tienen ustedes la idea de Shatzambaho? ¿Cuánta gente tiene Chuchuca, por ejemplo, donde crecí? ¿Sabe cuánta gente tiene a su alrededor? ¿Cree usted en su comunidad que tiene problemas? Yo pregunto a usted, ¿hay problemas en tu comunidad? Si yo le preguntara al señor alcalde, el hombre, ¿tiene problemas, señor alcalde, con Patsum? Él me va a decir, ¿tengo más clavos que? Así es. Si me preguntan a mí como pastor, ¿usted tiene problemas, pastor? Tengo. Pero qué bueno es que en la Biblia encontramos que Dios tiene pensamientos de paz. ¿Cuántos tienen ustedes en esta mañana un pensamiento de paz? De repente no lo hay. Entonces, quiero compartir con ustedes rápidamente los ejemplares para los primeros dos días. Los que quieren pasar aquí en primeras días, tal vez van a lograr tener un ejemplar. Yo les voy a dejar para ayuda, para ayuda suya. Para que se dé cuenta la mentalidad de todo líder, de todo hombre que quiere hacer algo en su comunidad, en su nación, en su pueblo, en su familia. Quiero ver, en primer lugar, la visión de cada uno de nosotros. La visión. Dicen que la visión es acción y efecto de ver físicamente. Hermanos, ¿alguien de ahí quiere compartir las hojas que tengo ahí? No le vamos a dar trabajo al concejal. Uno de ustedes, señores autoridades, puede compartir los ejemplares que tengo. Los primeros lugares, si nuestras autoridades quieren transmitirles a ustedes, son cuatro hojas. Inclusive yo tengo una hoja para hacer un trabajito con ustedes. Porque a veces traemos frío, no nos dieron café, la esposa no le funcionó a la cafetería. Entonces a lo mejor vino sin café en esta mañana. Quiero que se estén bien. No me miren ustedes como, alá, un señor pastor. No, por favor, no, por favor, quiero ser su amigo. Quiero que me vea como cualquiera de ustedes, porque yo quiero compartir con ustedes. En su hoja dice, visión. La palabra visión, por favor, dice, es acción y efecto de ver físicamente. Otra cosa de la visión, dice, lee su hoja, dice, imaginación. Que en el momento no es real y que se toma como una realidad para el futuro. Yo tengo ahí unos ejemplos, especialmente Jesús, dice así. Jesús era el pensador del mañana. Continuamente, Él hablaba a la gente, y no de su pasado, sino de su futuro. Impresionante para una generación herida. ¿Cuánta gente tenemos? Yo les estaba preguntando, algo atrevidamente que me digan, ¿cuánta gente tenemos en Patzón, hermanos? ¿Cincuenta mil, cuarenta mil? ¡Cincuenta y ocho mil personas! ¡Interesante! ¿Sabe? Jesús, les estaba hablando que Jesús era el pensador del mañana. Continuamente le hablaba a la gente, no de su pasado, sino de un futuro impresionante. Para una generación herida. ¿Cuánta gente tenemos herida de su pasado? ¿Cuánta gente no puede desenvolverse? Porque seguramente nos han enseñado cosas, no del visión para el futuro. Siempre hablamos del fracaso de atrás. Entonces, por favor. Yo quiero llevarles rápidamente, porque solo tengo poquito tiempo. Él vio las necesidades, allí yo puse enfermedades, dolor, soledad, dispersión, etc. En la gente. Él tenía una visión para restaurar. Él veía un futuro en el ciego. que recibiera su visión, un paralítico caminando, una mujer que tenía herida su columna. Todo eso veía el Señor Jesús. Ahora nosotros. Algunas veces, nosotros las autoridades, yo digo autoridades porque yo trabajo con gente. Hemos visto las necesidades. Les voy a contar rápidamente lo que a mí me pasa por el triángulo y chile. Yo estoy trabajando un poco por la parte de Cobán. La gente, como no tiene una visión, no sabe lo que quiere hacer. Nuestro gran problema ahora es cómo llevar la energía eléctrica en esa comunidad. Y la gente me dice, Señor Pastor, pero es que aquí nos han medido cuantas veces, ya contaron cuantos postes y nunca nos van a dar. Pues dejemos el pasado. Vamos a enfocar de hoy en adelante lo que queremos hacer. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. Pensamientos de bien, de paz para su gente. Entonces es importante la visión. Les voy a contar rápidamente porque hay gente que dice, Pastor, ¿cómo podemos nosotros tener visión? Número uno, en nuestra nota dice, ¿cómo nace la visión? Escúchame, Señor Alcalde Auxiliar. En base de una necesidad. Cuando tenemos una visión, ¿usted quiere que nace la visión? Dice, en base de una necesidad. Observando imágenes impresionantes. ¿A cuánto les gustaría tener un salón en su comunidad como este? Ah, porque estamos viendo. Escuchando informaciones fundamentales. ¿Se impresionaron de eso ustedes? ¿No? ¿No les llama la atención? A mí sí. Tenemos la municipalidad. Y me alegro mucho y gracias por el regalo. Porque de esta manera yo voy a estar revisando tal vez cada 15 días. Voy a tenerlo bueno. No lo guarde, hermano. No lo deja tirado. Por favor. Lleva y ponga ahí un lugar y diga, yo cuando fui al alcalde auxiliar, lo tuve esto. Son imágenes impresionantes. Escuchando informaciones fundamentadas. Y ahora vamos por el número dos. Dice, ¿cómo alimentar la visión? Escribiéndola. Resaltándola. ¿Y qué más? Leyendo. Qué bueno. Yo pregunto a los auxiliares, ¿cuántos de ustedes han leído la noticia de ayer? ¿Compraron su prensa libre? ¿No? Pues hay que leer. Seguir leyendo. Porque muchas veces nos da fundamentado lo que nosotros hablamos. Entonces, leyéndola. Por favor, cuando viene la visión y cómo alimentar nuestra visión. Es, hay que escribir. Hay que resaltarla. Y leyendo libros, leyendo informaciones. Número tres. ¿Qué debo hacer con la visión? Ahí tenemos problemas. Ah. Si usted quiere tener visión, número uno es sentirla. Voy a sentir. Cuando estamos viendo los lugares donde se ha hecho adoquinar. ¿A cuántos de ustedes lo han disfrutado caminar en ese adoquinamiento? ¿Sí? Usted se siente como que se está en la zona uno en la capital. Solo faltarán los semáforos. Entonces, uno va a decir, ah, qué bueno. Yo estoy sintiendo mi visión. ¿Y qué más? Número dos. Accionarla. Transmitirla. Y vivirla. Por favor, queridos hermanos, yo les animo. ¿Cuántos de ustedes han visto la necesidad en su pueblo, en su aldea? ¿Todos han visto la necesidad? ¿Qué bueno? Entonces, ¿cómo nace tu visión? En base de la necesidad. Cuando usted ve una necesidad y va a decir, oye, esto voy a enfocar, esto voy a hacer. ¿Tengo cuántos años para ser auxiliar hermano? ¿Un año? Oh, muy poquito para ustedes. Necesita por lo menos cuatro años. La parte dos, por favor. La página dos. Yo quiero seguir. No tengo mucho tiempo, porque la verdad, yo solo tengo 20 minutos de permiso con mi iglesia. Gracias.